Antes de comenzar este video, te pido por favor que te suscribas ya que solo el 0.6% de la gente que ve este contenido está suscrita, si te suscribes eso me ayudaría mucho a subir más contenido y a mejorarlo, ahora si, corre video. Hola amigos de TecniTodo, hoy vamos a, bueno bienvenidos a este tutorial nuevo, en el que hoy les vamos a enseñar a conectar, a instalar el SIDIA 7.7, un Tethered, esto va a ser muy fácil, nada más vamos a conectar al dispositivo en nuestro equipo, y bueno, el programa que les voy a dejar aquí abajo en la descripción, hoy, que está pasando, parece que algo se está calentando de más, amigos, no se desesperen si esto pasa, mmm, que, que hago, que hago, a ver, ¡Mamá! Permítanme, ¡Mamá! A ver amigos, ¡Mamá! 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 ¡Se está quemando todo! ¡Mamá! ¡Amigos! ¡Mi teléfono! ¡No! ¡No! ¡Mi teléfono! Ya en serio, bienvenidos a mi primera guía, donde compartiré mi nulo conocimiento con ustedes para que quienes tienen historias que quieran compartir ya sea en cómics, cortos, historias de Wapad, puedan crear desarrollos de personajes y tramas complejas y bien estructuradas, es por eso que el día de hoy, aquí te cuento, los 12 pasos del héroe. ¿Y qué son los 12 pasos del héroe? Te estarás preguntando, verán, los 12 pasos del héroe es una guía práctica sobre la trama más recomendada que puedes hacer para crear historias, puesto que los pasos de esta guía son tan específicos y a la vez tan genéricos que puedes utilizarlos en casi cualquier historia, misterio, terror, comedia o acción son algunos géneros donde los 12 pasos del héroe han salido a relucir, por lo cual aquí viene el primer paso. Paso 1. Mundo ordinario. El mundo real antes de empezar la aventura. Como pudieron escuchar, el paso 1 es el mundo ordinario, donde el protagonista vive una vida normal, sin preocupaciones o con muchas de estas, pero nada fuera de lo que sería lo básico en el mundo donde el héroe vive, los héroes aquí pueden venir de cualquier lado, desde un joven desmadroso que todos respetan y que siempre está metiéndose en problemas, o un joven muy tímido e inseguro de sí mismo al cual todos bulean y siempre están molestando. Ejemplos de esto podrían ser, Sonic en la primer película, su vida no era más que pasear por Gring y la escondidas de todos. Tim Goodman de Detective Pikachu, él vivía tranquilo en su pueblo siendo embajador de seguros. O Max da Costa de Elysium el cual aunque no vivía en un entorno muy tranquilo, no era nada del otro mundo siendo que él vivía en un mundo post apocalíptico. Por cierto, como curiosidad, esa zona desértica insolada donde se desarrolla la historia de Elysium es nada más ni nada menos que Nezahualcoitl, ciudad en México. Paso 2. El llamado a la aventura. Al protagonista se le presenta una propuesta para irse a una aventura. El protagonista en su mayoría, encuentra a un desconocido que le propone un trabajo para poder obtener grandes ganancias, o a veces es para poder rescatar o ayudar a alguien con un grave problema, esta segunda opción es más en películas de vaqueros o de venganza. Ejemplos, cuando a Jango se le ofrece ser comprado por King Schultz para que éste lo ayude a capturar a unos forajidos buscados por la ley, otro ejemplo es cuando en Old Man Logan, Hawkeye le ofrece a Wolverine acompañarlo para entregarle frascos de super soldado a la resistencia a cambio de una gran paga para los hijos de Hulk, que le cobraban derecho de piso a su familia, y también podría ser cuando a CJ se le pide abandonar Liberty City para regresar a los santos después del fallecimiento de su madre. Paso 3. El rechazo a la llamada. El protagonista teme salir de su zona de confort, por lo cual en consecuencia decide rechazar la propuesta. La mayoría de protagonistas obtienen mejores cosas que hacer, o al menos eso dicen ellos, o le temen a lo desconocido, por lo cual en consecuencia rechazan la propuesta, ejemplos de éstos hay muchísimos, pero los más conocidos serían cuando Logan rechaza ayudar al gobierno americano en Wolverine Orillings, o cuando Huey decide no formar parte de los chicos, cuando Bocher se lo ofreció en The Voice, o cuando en Shazam Billy decide usar sus poderes solo para ganar dinero y no para ser un héroe. Paso 4. Encuentro con un mentor sobrenatural. El héroe se encuentra con apoyo que le aporta información y lo entrena para responder al desafío. El protagonista después de rechazar la llamada, se encontrará a alguien igual o más poderoso que él, el cual lo entrenara para guiarlo por el mundo al que se está a punto de enfrentar, personajes de ejemplo podrían ser Splinter de las Tortugas Ninja, el profesor Miyagi de Karate Kidoshifu de Kung Fu Panda. Paso 5. El primer umbral. Se abandona el mundo ordinario y se cruza el umbral hacia el mundo especial o mágico. Paso 5. El héroe se enfrenta a lo que se conoce como la travesía del desierto. Aquí el protagonista tiene que abandonar su anterior vida para interponerse ante la aventura, la mayoría de veces esto es debido a que ya no puede volver a su mundo original, porque ensuciaron su nombre o no sabe cómo volver, el primer ejemplo sería Jack Black en año 0, donde lo echan de su aldea por comer el fruto prohibido, por lo cual debe de enfrentarse a un mundo completamente nuevo y diferente de todo lo que él había visto, otro claro ejemplo sería cuando Dennis Nerdy apaga el sistema en la primer película de Jurassic Park, haciendo que la verdadera aventura salga a la luz. Paso 6. Pruebas, aliados y enemigos. El héroe se encuentra todo tipo de pruebas, enemigos y aliados, lo que hace que pueda aprender las reglas de ese mundo especial. Aquí el héroe conocerá a quienes serán los antagonistas y los aliados de su aventura, por ejemplo Norman y Harry Osborn en la primer película de Spider-Man, o como se haría, la princesa Zelda, y Ganondorf en The Legend of Zelda Ocarina of Time. Paso 7. Acercamiento. El héroe va superando las pruebas en su camino. Creo que este es obvio, el héroe logrará superar las etapas que le dan, e irá mejorando conforme el tiempo seguirá pasando, como en los videojuegos RPG. Paso 8. Prueba decisiva. Tiene lugar el momento más crítico, una prueba vida o muerte. En este momento el héroe debe anteponer sus objetivos frente a sus miedos, ejemplos como estos hay muchos, pero para generalizar de mejor forma estos pasos, podríamos referirnos a cuando Tommy Bersetti toma la mansión de Dias en GTA Vice City, o cuando Isaac vence a su madre en The Binding of Isaac. Paso 9. Recompensa. El héroe se ha enfrentado a la muerte y se ha sobrepuesto de su miedo, entonces llega la recompensa. En este paso uso de ejemplo los mismos que los anteriores, la recompensa después de vencer a Dias es que ahora somos dueños de su mansión, y en The Binding of Isaac la recompensa es que después de vencer a su madre, tenemos acceso a los demás pisos del juego. Paso 10. El camino de regreso. El protagonista tiene que volver al mundo ordinario. Aquí los protagonistas por gusto o por destierro, casi siempre después de que al fin se acostumbran al lugar de su aventura, son obligados a regresar a su mundo original, donde ya no se sienten cómodos respecto a su anterior vida, ejemplos de estos solo se me ocurren dos, cuando Mabel y Deeper Pine son obligados a regresar a California en Gravity Falls. Y también cuando Rango regresa a la carretera en la película homónima. Paso 11. Resurrección o iluminación. En el camino de vuelta, tiene lugar otra prueba decisiva en su mundo de origen, el héroe se vuelve a enfrentar a la muerte usando todo lo aprendido, se ha completado la transformación. Terminemos por el principio, usando los mismos ejemplos del primer paso, la pelea final contra Robotnik en Green Hills, el lugar donde vivía Sonic en un principio. La pelea de Pikachu con sus poderes de vuelta, regresando a ser un Pokémon, y por último y mi favorito. Cuando Max mira la tierra desde arriba, como hizo al principio con el camafeo que le regalaron, pero ahora desde el Elysium. Paso final. El regreso con el elixir. El héroe toma conciencia del conocimiento adquirido, poder, que usa para ayudar a otros en el mundo ordinario. Este último paso es el más importante, aquí el personaje obtiene lo necesario para convertirse en un héroe, esto ocurre al final de una temporada o al final de una película, para que en la secuela ya pueda ser un héroe con todas las de la ley, aquí solo pondré un ejemplo, ya que quiero que ustedes en los comentarios me pongan el segundo ejemplo, el que ustedes crean que es el elixir de su película, videojuego o libro favorito, por ejemplo el mío es cuando Jango al fin logra rescatar a su hermosa Brumkilda de las garras de Calvin Candie. Pero ese fue el mío, espero en los comentarios poder leer los suyos. Bueno gente, aquí les traigo otro video de este bonito canal, sé que les prometí que subiría videos más seguido, pero parece que jamás logro desocuparme, así que mejor ya no les prometo nada, pero eso sí, les prometo seguir subiendo videos, como último y como es costumbre, les recuerdo que por favor se suscriban, den like y comenten, también les aviso que tengo redes sociales, síganme en Facebook para cualquier cosa, eso sería todo, nos vemos pronto y adiós. ¿Y entonces si te vas a cambiar a Movistar?